mire pues ahí esta la barbacha de pozo esa barbacha de pozo que fueron dos vacas vamos a ver mire con pecas de maguey que tal? ya le he visto bueno compadre? ya está si quiere el hueso pelón es porque está bien cosita vamos a darle para allá, ahí vamos a grabar donde la van a a dejar ahí lo seguimos mire nomas a ver a ver que tal sabe se coció o no se coció? que bárbaro mire va a venir un hueso va a venir un hueso allí a ver vamos a estar sin ir y para el firulais quedó todo pelón vamos compadre vamos a darle para allá para la cocina va a ver si le dicen de una vez eh? como que no vamos a hacer mencitos acá y no vamos a comer allá con esta hambre que hace oiga mire se nos viene el tiempo encima ya fíjese ay cuidado cuidado se pasa al revés a ver ahí está mire mire vamos a darle para acá si mate no 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 no